Hola, ¿qué tal? Soy Esther Gombau, Ojos con Acento, y hoy nos encontramos en pleno barrio de Goya, porque vamos a ver aquí con mi amigo El Chavo, vamos a ver un restaurante mexicano que se llama Cómete México, y vamos a preguntarle cómo consiguen hacer todas estas comidas mexicanas estando aquí en España. Vamos a verlo. Y aquí estoy con mi amigo Mario Moreno Cantinflas, que como pueden ver en la calle ya nos van ambientando para llegar a Cómete México. Vamos a verlo. Estamos aquí con Santiago, que nos va a contar un poquito cómo va este Cómete México, este restaurante mexicano. ¿Qué tal la aceptación de los españoles en un restaurante mexicano? De momento bastante bien, llevamos tres años de cachito, y la verdad es que la aceptación de... ¿Y si le gustan? Sí, la verdad es que sí. Hay un poco de confusión entre fajita y taco, la diferencia, pero bueno... ¿Y qué diferencia sería entre fajita y taco? La fajita es un producto Tex-Mex, suelen ser tiras de pollo, como tiras de pimenta verde, pimenta rojo, cebolla, y el taco, tu mano es lo típico, el taco de puchita civil, el taco de almacenador, el carrito de michoacanas, siempre con su tortilla de carne, son las típicas. Y yo creo que los españoles lo ponemos todos juntos, ¿no? Es lo mismo la verdad. Sí, hay una confusión ahí entre... Quiero más fajitas, pero realmente se refiere a la tortilla. A tortillas. Entonces hay una confusión ahí, pero bueno, poco a poco lo van asimilando. Van asimilando. Van asimilando. Van asimilando. Van asimilando. Van asimilando. ¿Y qué tal el picante para los españoles? La verdad es que a bastante gente le gusta el picante, se atreven incluso con el habanero. Madre mía, ¿y no se chinan nada? Sí, yo creo que sí. Un poco, bastante, mucho. pero bueno os debéis divertir mucho porque conmigo se ríen bastante cada vez que me enchilo y se me salen los ojos casi me pongo roja como un tomate un remedio aquí que se lo solemos dar a la gente que se enchila que es sal con limón para cortar un poco el sal con limón que es lo que más les suele pues piden mucho las carnitas michoacanas bien también bastante la cocina y los nachos con guacamole y carnitas y cómo lo hacéis vosotros para preparar los platillos mexicanos estando en españa seguro que hay muchos ingredientes que son difíciles de conseguir efectivamente hay bueno el día de hoy se cuenta ya con las dos proveedores con los que podemos mostrar a shot el adobo del pastor chile de ají y otras combinaciones pero bueno siempre es recrear o hacerlo lo más parecido a la comida mexicana si podría aprender una española a cocinar como un mexicano sí sin problema con una buena receta si podemos hacerlo el boli es más complicado pero si lo pueden hacer la carta de comete mítico es una carta muy variada muy apetecible la verdad que casi todos los clientes que vienen aquí tenemos las quesadillas como tú mismo sabes es un producto súper genuino mexicano así que es como el caviar pues ya me vamos a llamar así que también es otro que tiene mucha mucha gente que lo trae y hace que todos podamos gustar ese riquísimo plato ya muchos años viviendo en españa y la verdad que españa no se da mucho importe y no me siento casi como en casa que bueno y es buen negocio entonces tener un restaurante mexicano aquí es un buen negocio a partir de ahí que el dueño es una persona que sabe que estima muy bien la relación precios productos y tiene un equipo a su cargo el cual también hace que esto sea académico oye y el albur que tal aquí en españa no aquí es imposible no lo entienden no lo entienden y ahí sois bien rápidos o sea rápido rápido que alburean yo al principio no me trabaja de nada y me decían cada cosa y la verdad es que hay gente con bastante agilidad yo ahorita ya voy ya lo tengo ya un poco perdido pero hay que practicarlo poquito a poco ya cuando llevas tres cuatro días y otra vez aquí estamos con juan carlos que es mexicano ¿cuánto tiempo llevas en españa? llevo un año y medio un año y medio y que tal es la comida de aquí de cometenme aquí? bien la verdad es es difícil encontrar buena comida en españa que tenga ese sabor mexicano pero en general bien lo especial son el picante de las alzas yo creo que es lo que más predomina pero pues bien buena calidad ¿qué es lo que has pedido? pedimos una sopa de tortilla unas enchiladas y unos tacos al gusto ¿y de momento bien? ¿todo bien? ¿si? ¿te sientes un momento como casa? si 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 te digo no como mucho comida por el poco accesible pero seguir a vivir pues aquí en este restaurante cada sala es como si nos transportáramos a un trocito de México es increíble aquí tenemos a la India María y es como si estuviéramos en el zócalo de la ciudad de México bueno tenemos hasta los raspaditos tenemos la catedral los tacos al pastor por favor es increíble un homenaje también a las luchas tenemos al santo tenemos a Budemon aquí recibiendo esta mesa esto es un espectáculo en esta sala tenemos un mural de todo el proceso como se hace en Tequila aquí empezamos con el maguey como lo recolecta la cosecha las piñas y como lo transportan por aquí tenemos donde lo almacenan el molino antiguo donde lo trituran todo bien y ya si nos venimos para acá tenemos la destilería que es donde se acaba de preparar y bueno este sería como el producto final ¿Qué es lo que más extrañas? lo que más extraño es la comida la comida es lo que más extraño bueno sobre todo en Puebla hacemos, bueno hacen un plato que se llaman las memelas ¿eso es lo que más? la tortilla de maíz, una tortilla de maíz grande bañada en salsa con queso y cebolla hacen los típicos puestos en la calle y es algo que extraño bastante las memelas y las quesadillas y las quesadillas aquí no hacéis ni memelas ni quesadillas aquí quesadillas si pero no es la tortilla de chamano no es la típica que te ponen la leche en España ¿cuánto tiempo llevas viviendo en España? pues en España llevo ya 11 años 11 años y que tal te ha aceptado España? bien, bastante bien es un cambio bastante radical las culturas son bastante diferentes la calidez de la gente es igual un poco diferente en México somos un poco más abiertos más tiernos se extraña la tierra, se extraña el trato de la gente allá bien la verdad es que España y México son países prácticamente primos y hermanos y a mucha gente de aquí le gusta la cultura mexicana mucha gente de allá le gusta la cultura española entonces siempre hay una hay como una felicidad a la verdad de como ser realmente en España esto está tratado bien si? la verdad es que si ¿animarías a que vengan para acá? si si pues una visión muy interesante de los mexicanos en España a quien comen de México soy Ester Bombao, ojos con acento para el Ombligo de la Liga y 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